Son dos tipos de actividades que están obligadas, lógicamente, a convivir y a convivirlo de la mejor manera, un poco en la línea que venía marcada en la ley. En la ley lo que pretendíamos era eso, hablar de dos sectores que realizan actividades complementarias que no deben chocar, deben establecerse límites. Y también me gustaría indicar que, de lo poco que se puede extraer de la nota de prensa, también se deduce que las comunidades autónomas pueden establecer diferenciaciones entre los tipos de actividades, porque son actividades distintas. Pero lo cierto es que, cuando se establezcan límites o restricciones, no se puede extralimitar. Entonces, en este sentido, vamos a seguir trabajando en la misma línea, y vuelvo a repetir, con el sector del taxi y con los VTC, para lograr la mejor convivencia para todos. Y, en última instancia, la finalidad última no la olvidemos. Ni la tiene que olvidar el sector del taxi, ni la tiene que olvidar el sector del VTC, ni la tenemos que olvidar desde el Gobierno del Sierro Balear. Es mejorar la movilidad y pensar siempre, en última instancia, en el ciudadano del Sierro Balear.